a pedirle perdón y a pedirle perdón también a mi hijo. Leonardo, que me des a mi hijo. Es tu hijo, pero es mío también y lo quiero, lo necesito. Y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos, vengo queriendo ganarme tu alma, tu soledad. Dame a mi hijo, Leonardo. No se puede negar, es mi hijo. Es mi sangre, es sangre lombarde. Leonardo, ¿no tenías vergüenza? ¿No te da pena? Después de todo lo que me has hecho a mí. Trata de comprenderme. ¿Comprenderte? ¿Ah? ¿Me comprendiste esto a mí? Mira, mi hijo está vivo por un milagro de Dios. Tú te encargaste de martizarme la vida, de hacerme el imposible. Lleva tu sangre, es verdad. Y tu nombre, pero es mío. Dámelo, Leonardo. Dame a mi hijo. ¿Aló? Andreina, soy yo, Federico. ¿Qué pasó? Entonces, ¿pudiste averiguar si lo de Darío era cierto? ¿Se fugó con los demás presos? Bueno, vengo llegando de la comisaría y Santaella no estaba. Parece que fue a investigar personalmente qué era lo que estaba pasando en la prisión. Y allá en la comisaría nadie me supo decir a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando. Pero, ¿y entonces qué hago? No sé si decírselo a Miranda para que esté prevenida. No, no, no. Hay que esperar. Vamos a esperar. Porque parece que hubo un motín y hay varios muertos y heridos. Mira, ¿y tú piensas que Darío pudo haber muerto? No sé, mi amor, pero es una posibilidad. Vamos a esperar a ver qué noticias nos traes Santaella de la prisión. Bueno, está bien, está bien. Mira, yo voy a almorzar en casa de Miranda. Pero yo no le voy a decir nada hasta que me avise, ¿sí? Yo creo que la pobre tiene suficiente mortificación para venirle con otro problema. ¿Ok? Está bien. Dame al niño, Leonardo. Leonardo, dámelo. Miranda, legalmente yo tengo derecho a... Ay, no me vengas con legalidades, por favor. A estas alturas. Tú perdiste todos los derechos cuando lo negaste delante de todo el mundo. ¿Cómo vas a borrar las ofensas? El dolor, el descrédito. Todo lo que yo tuve que soportar para poder tenerlo ahora en mis brazos. Yo los necesito a los dos. Te ruego. Te suplico que nos sentemos a hablar para tratar de arreglar esta situación. No. ¿Sabes qué? Tengo todas las ofensas vivas en mi memoria. Todo lo que me hiciste me dolió el corazón. En la sangre, en el alma. Yo lo sé. Y no sabes cuánto lo lamento. Palabra tuya. Se me quedó grabada para siempre. Vete. Vete y no entres más a mi casa sin mi permiso, Leonardo. No voy a desistir. Mira, Leonardo. Si vas a pelearlo legalmente, estoy lista. Pero antes, revisa tu conciencia. Y según te queda algo de señor, Leonardo Lombardi, pregúntate si debes hacerlo. Te agradezco que te largues de mi casa. ¿Qué voy a hacer, Dios mío? ¿Qué voy a hacer? Tu pasión por el juego te ha llevado a cometer graves errores. Has perdido mucho dinero. Y aún estás ante una serie disyuntiva. No sabes cómo vas a recuperar las sanciones que tienes empeñadas en el casino. O sí. ¡No, no sé! No sé cómo voy a restituir ese dinero a la empresa. No lo sé. Lo que te viene encima es un escándalo de grandes proporciones, acusado de su extracción y de falco. Un tipo tan moralista como tú, que vas a soltar. ¡Ya basta! Esto no me puede estar pasando a mí. No, no, no. No, esto no me puede estar pasando a mí. ¡A mí no, chico! ¡A mí no! César, ¿pero qué significa esto? Esto es mucho dinero. No lo sé, no lo sé, pero es muy extraño. Que estos retiros de sumas tan elevadas no estén debidamente identificados, hermano. Bueno, y ya tenemos encima el cierre de año de las transacciones nacionales e internacionales. Y tenemos que tenerlo todo muy en claro, César. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Exponemos esto en la junta o hablamos primero con Leonardo y Raimundo? No sé. Yo creo que mejor hacemos una revisión minuciosa de todo esto. Una auditoría. Y luego se lo comunicamos a Leonardo y a mi tío Raimundo. No sé, hermano, no sé. Yo lo único que te puedo decir es que no nos conviene que Andrino Obregón se entere de todo esto. Produciría su ruptura con la empresa. Además de un gran descalabro financiero. Eso sería un gran fracaso internacional, César. Y por consiguiente el debacle de toda mi familia. Vengo naciendo aunque venga algo muerto Y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos Vengo queriendo ganarme tu alma Tu soledad rellenarla de encuentro ¿Todavía estás aquí? ¿No te dije que te fueras? Ay, Leonardo, está bien. Hazlo. Atrévete a presionarme legalmente. Y verás que solo por haber negado a tu hijo Por haberme acusado cobarde de mi interadulterio Todos me van a dar la razón. Tengo testigos de sobra Leonardo Para demostrar tu atropello No hay manera, Miranda Si lo negué O si lo siguiera negando Igualmente la ley Me obligaría a responder por mi hijo Y tú no puedes suprimirle El derecho natural Haga lo que hagas Yo soy el padre Y nadie me puede quitar ni mis deberes Ni mis derechos Tu único deber Es olvidarte de que tuviste un hijo conmigo Es que No sabes perdonar, ¿verdad? Leonardo He perdonado demasiado Así que te lo pido una vez más Sal de aquí Ten un poco de vergüenza Y no vuelvas a buscarnos No quiero saber más de ti Yo pensé que Que tú eras mucho más sensata No hay razón para que un niño crezca sin padre Pues mi hijo Crecerá junto a mí Y ya de grande Que decidas si Vales la pena como padre Estás asumiendo la peor actitud de todas La más intransigente Y él Es quien va a pagar todas las consecuencias No me estás castigando a mí Lo estás castigando a él Negándole un padre que sí tiene Y con el que cuenta ¡Hola, mami! ¡El bebé se durmió! ¡Hola! ¡Hola, mamita! ¿Cómo estás? ¿Y dónde estaban ustedes mentidos Que no los vi cuando entré? En el TV room Y también estábamos viendo Todos los juguetes que le regalaron a mi hermanito Y yo me voy a comer como cuatro manzanas ¿Sí? Bueno Y dime ¿Tú estabas hablando? ¿Qué estabas diciendo mi bebé? Sí, que... ¿Qué quieres? El bebé también es mi hermanito, ¿verdad? Claro, claro que es tu hermanito Sí Sí, mi vida Por supuesto que es tu hermanito Sí Está reconfirmado El desquiciado ese está dentro del grupo de fugados del penal Bueno, me imagino que ya todos los cuerpos de seguridad estarán al tanto, ¿no? Así es Nosotros no vamos a ser la excepción Voy a enviar varias unidades de...